Buenos días y bienvenidos a este su programa MAPTV. Hoy hemos preparado un espacio sumamente interesante cargado de muchas informaciones para todos ustedes. Recibimos al director de Evaluación de Desempeño, el señor Ángel Jiménez, con quien hablaremos sobre la capacitación, la profesionalización y, claro, cómo se evalúan esos procesos. Tenemos un contenido sumamente interesante también en nuestro debate. Tenemos en La Mira. No se pueden perder este programa también. Recibimos al director general de Promipibe, Porfirio Peralta. Hoy tenemos un programa sumamente cargado de informaciones para todos ustedes. Les cuento que hoy también, domingo 9 de mayo, nace el autor y escritor español José Ortega y Gasset, autor de la siguiente frase, Cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Y si algo me ha regalado la experiencia es saber que no hay verdad absoluta. Debemos saber que los conocimientos son sumamente importantes, pero también el pensamiento crítico para desarrollar esas evoluciones en esos conocimientos. Es importante saber también que las cosas no siempre son como nos dicen que son. Los grandes inventos pertenecen a aquellas personas que no se conformaron con teorías ni con hipótesis. Seamos multiplicadores de la criticidad. Ahora sí, damos paso al Entérate del Día. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba MAPRDO. Este programa también será retransmitido en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, síguenos para que te enteres de todas las informaciones interesantes que tenemos para ti. Y ahora recibimos a nuestra compañera Escarelet Wichardo en el Entérate del Día. Buenos días, Escarelet. Así es, buenos días, Joyce. Y con el propósito de acercar la administración pública a la ciudadanía, en el Entérate de esta semana conoceremos un poco más acerca de los entes y órganos del Estado. Veamos. La administración pública es la gestión que se ejecuta en los organismos, instituciones o entes públicos que reciben de parte del Poder Ejecutivo los recursos necesarios para atender las necesidades de los ciudadanos, así como los intereses de sus acciones y bienes, siguiendo un orden jurídico. La misma tiene como objetivo principal satisfacer con eficacia, objetividad, igualdad y transparencia las necesidades de la ciudadanía con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. La Ley Orgánica de la Administración Pública, número 247-12, establece que los entes y órganos administrativos deben ser concebidos y diseñados, atendiendo a criterios de racionalidad y coherencia en la definición y organización de los servicios públicos, partiendo de las necesidades concretas de la sociedad. Sin embargo, a menudo se suele confundir el papel que juegan los entes y órganos de la Administración Pública. La ley es clara al señalar que constituyen entes públicos el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos y descentralizados, provistos de personalidad jurídica de derecho público, así como titulares de competencias y prerrogativas públicas. En tanto que los órganos son las unidades administrativas habilidadas para ejercer en nombre de los entes públicos las competencias que se les atribuyen. La Presidencia de la República es un órgano de naturaleza unipersonal cuyo titular es él o la Presidente de la República, quien en su condición de jefe de Estado y de gobierno es la autoridad máxima de la Administración Pública. Es un rol fundamental de la Administración Pública garantizar la efectividad de los servicios y otras actividades de interés general, en especial de su cobertura universal, continua y de calidad. Así finalizamos el Entérate de esta semana. Paso contigo, Joycey. Muchas gracias, Escarelet, por todas esas informaciones importantes de esta semana. A ustedes vamos a una pausa y luego regresamos con una interesante entrevista con el director de Evaluación de Desempeño del Señor Ángel Jiménez.